Música 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 Comunidad de colchales Comunidad de colchales Por favor, se informa el respeto Y dejen hablar Si no vamos a terminar Si no vamos a terminar la policía Música Música Bueno, señores Señores pobladores Quiero pedirles un favor Por favor, los amigos venezolanos Con todo el respeto que se merecen No están Música